falta bastante poco para que llegue la copa américa y yo te invito a que me dejes en los comentarios como predicción para ti quien será el campeón mientras resaltamos esto de que falta muy poco para la copa américa y lo que puede ser la predicción del ganador porque no hablamos de cuál es la mejor carta por cada uno de los países que estarán en esta competición y ojito al tejo porque va a ser muy interesante así que quédate hasta el final del vídeo pero antes te invito a que dejes tu gran me gusta porque si este vídeo tiene apoyo porque no lo podríamos hacer con los países que participarán de la eurocopa ya les digo yo que hay tremendos jugadores por supuesto no olvides suscribirte para más contenido de este estilo y ponte cómodo que ya comenzamos comenzamos directamente con la actual campeona del mundo y la actual campeona de la copa américa claramente la selección argentina que buscará el bicampeonato y que en este momento tiene un par de cartas en media 98 lautaro martínez y lionel andrés messi aunque ya les digo yo que en general tiene unas muy buenas cartas por ejemplo este diego milito en media 97 se encuentra en este momento por un precio bastante bajo de 50 millones para las características que tiene no está nada mal en fin en argentina se busca el bicampeonato si vamos a la selección de perú que también conforma el grupo a tenemos en su mejor carta a galese en media 90 portero con una altura de un 88 no tiene malas características en este momento se encuentra por tres millones de monedas mientras que hay jugadores como luis al víncula y por supuesto estos futbolistas como ruidías y tapia en media 85 recuerdo mucho esta carta de la copa libertadores por supuesto del señor advíncula por aquí se queda la selección de perú chile que buscará su tercera copa américa en este momento quizás no tiene tantas cartas en el juego a alex y sánchez no le han sacado muchas versiones en esta temporada y en general quizás faltan más jugadores por aquí su mejor carta es diego rubio en media 91 luego yo creo que merecen mejores cartas pablo díaz no sé si sacarán tots de la liga argentina porque este men la rompe en la liga argentina junto a borja el colombiano también tenemos por aquí a alexi sánchez y isla que hace presencia canadá puede ser la revelación en el grupo a y vaya que se ha sacado muy buenas cartas en el juego al menos quizás puede llegar a ser un tema muy repetitivo porque es jonathan david o si no es jonathan david es alfonso davis o si es alfonso davis es jonathan david pero en definitiva después de este trabalenguas realmente tiene buenas cartas en el juego de hecho al ser si un full canadá si lo comparas con temporadas anteriores creo que ya es tremendo al menos ya es mucho más útil pero siempre es alfonso davis o jonathan david recuerda que si este vídeo te está gustando hasta el momento no olvides dejar tu gran me gusta que es sumamente importante para que el vídeo sea mucho más recomendado y seguir creciendo la familia 169 no olvides comentar ya que como siempre los estoy leyendo respondiendo o como mínimo les doy corazón y ahora si pasemos con los siguientes grupos que conforman la copa américa en el grupo b tenemos a méxico que también tiene muchos jugadores históricos con cartas increíbles en el juego jorge campos tiene tremendas estadísticas y saca muy buenas cartas en cuanto a la media a pesar de que en el competitivo quizás no se usa mucho rafa márquez también saca buenas cartas pero hugo sánchez es mi delantero en este momento y me gusta muchísimo un delantero muy completo que recomiendo bastante por aquí también tenemos jugadores como el chucky losano herrera en media 95 méxico no tiene una mala plantilla al menos en el juego ecuador es de las pocas elecciones sudamericanas que no ha podido ganar la copa américa y que tiene un piero hincapié como su mejor carta en media 95 la verdad es que esta carta de piero hincapié me gusta muchísimo recompleto y aparte muy barato luego tenemos por aquí a pervis estupiñan sus cartas a mí lo personal me han gustado en esta temporada también tenemos a grueso por aquí haciendo algo de presencia y porque no esta versión de moises caicedo que lo tenemos en 86 pero quizás les faltan cartas venezuela viene siendo la revelación en las eliminatorias pero será que pasará lo mismo en la copa américa esperemos que sí por lo pronto tenemos por aquí a joseph martínez que como de costumbre saca muchas cartas en el juego quizás no tan chetado como en taño al menos en cuanto a lo que son sus filigranas pero en definitiva puede ser una carta útil por lo bajo teniendo en cuenta que es lo mejor que tenemos en venezuela jangel herrera si suele sacar cartas más competitivas ojo con este futbolista que ojalá si le saquen mejores cartas y ojalá tengamos un evento relacionado con la copa américa de jamaica quizás no tenemos tan altas expectativas pero tiene un blake que en el juego al menos entre los porteros baratos puede llegar a ser útil en varias temporadas que digo varias en muchas temporadas ha llegado a ser un portero de estos que sacan bastante en la mls luego me sorprende muchísimo que león bailey de momento no tenga carta especial y tampoco antonio será que hacemos un vídeo de los olvidados por ee porque harry mcgoat creo que tampoco tiene carta en esta temporada o al menos es lo que yo creo y aprovecho este espacio del vídeo para recordarte que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio pero a un costo bastante bajo puede salir en los diferentes vídeos del canal muchas gracias como de costumbre a los miembros del canal por hacer el aguante a que la familia 169 siga creciendo aún nos faltan dos grupos así que quédate hasta el final en el grupo c tenemos a la selección de eeuu que también tiene buenas cartas en el juego dentro de lo que cabe al menos en futbolistas como densi y como donovan donovan saca muchas cartas en el juego y a mil no personal me gustan bastante hace poco tuvimos esta nueva versión de pulisic dentro de lo que cabe no está mal y tiene un buen precio a pesar de que la posición es muy cara ferreira tiene tremendas estadísticas pero por quedos de filigranas que le estás haciendo y ahí y las cartas de la mls son muy 50 50 algunas son buenas y otras son muy malas será que uruguay se lleva a la copa américa pues por lo menos es un fuerte candidato un uruguay con fe valverde en este momento pero también en el juego con históricos como dieguito forlán también tenemos al pistolero lucho suárez que será que este futbolista llegará a ser icono o será un héroe yo creo que puede ser tranquilamente un icono también tenemos por aquí araujo pero qué decimos de enzo francescoli que me está gustando muchísimo en esta temporada araujo por aquí nuevamente haciendo algo de presencia e incluso torres pero el histórico muslera de panamá tampoco tenemos muchas altas expectativas y creo que también se puede reflejar un poco en lo que es el juego que en este momento tiene un futbolista de 89 y también una carta de 88 pero antes incluso no sacaban tantas cartas así que godoy puede ser un futbolista muy histórico al menos en el juego luego tenemos por aquí este futbolista en la posición de mc este si está mucho más joven puede tener una buena pinta de futbolista pero quizás panamá no tiene para hacerse un full completo bolivia tampoco tiene muchos jugadores aunque si resaltamos las temporadas anteriores creo que es la única temporada donde te puedes intentar hacer un full bolivia antes ni siquiera yo creo que daba para un 11 así que también puede ser algo histórico por la incorporación de la copa sudamericana y la copa libertadores que quizás no se les presta tanta atención en el juego porque hace mucho no sacan cartas de estas e incluso un evento pero carlos lampe es el mejor portero que tenemos por bolivia y su mejor carta brasil no viene en un buen momento pero claramente siempre será candidato y es que históricamente mira todos los iconos que tenemos en el juego aunque su mejor carta en este momento es vinicius que será que se lleva el balón de oro y también tenemos por aquí a bremer en media 98 puede ser sorprendente pero seguramente hizo una muy buena temporada y los históricos el rey pelé ronaldo nazario ronaldinho garrincha que nunca nos van a faltar será que brasil es el país con más iconos en el juego pues claramente sí colombia llega invicta a la copa américa y esperemos que si se lleven por fin un título de copa américa y que sea la segunda para la selección colombiana en este momento tenemos al cucho hernández que curiosamente su carta con más media junto a iván ramiro córdoba y lucho díaz que lo tenemos en este momento para resaltar esta carta de córdoba que a pesar de que no es precisamente el más alto me gusta muchísimo cómo va en el juego en ritmo en cuanto a lo que su defensa y el histórico radame el falcao como ya hace muchas temporadas keylor navas es el mejor futbolista que tenemos por costa rica que tampoco tiene muchas cartas en el juego aunque tristemente a keylor no lo vamos a tener más con la selección al menos hasta lo que yo alcancé a mirar pero realmente keylor es un futbolista tremendo un increíble portero que siempre para mí será bastante reconocido y eso que puede llegar a ser de los históricos de centroamérica keylor navas como de costumbre un auténtico porterazo será que paraguay puede dar la sorpresa pues de momento quizás no ha sacado tantas cartas en el juego incluso miguel almirón creo que se le mojo un poco la pólvora porque ya no saca tantas cartas en el juego como lo hacía habitualmente y eso que en el newcastle quizás no hacen malas temporadas aunque sí me gustaría muchísimo que en su momento en ciso tenga una carta especial es el prospecto más mayor que tiene por supuesto la selección de paraguaya futbolista muy joven con muchísima proyección y ahora ya sabes cuáles son las mejores cartas que tenemos en cada una de las selecciones de la copa américa 2024 esperemos que sea un tremendo torneo y que tú dejes tu gran me gusta y te suscribas para que llegue ese vídeo de cuáles son las mejores cartas de la copa bueno de la eurocopa que también se va vecina la eurocopa y está muy cerquita ese torneo no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y te recuerdo que la membresía del canal se activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del vídeo así que como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados para que vayas y los veas gracias como siempre por quedarte hasta el final la de los vaquero la de los vaquero